Buenos días para todos, gracias por acompañarnos en la presentación de nuestra lista. Hemos elegido este lugar, que es una parte del parque industrial, porque justamente es la foto que no queremos para Bragado. Un parque industrial sembrado de soja en gran parte y con un depósito de chatarra en otra gran parte. Nosotros tenemos un equipo que quiere llegar al Consejo Deliberante para proponer ideas, para consensuar, para debatir, principalmente sobre el eje de la producción y el trabajo. Por eso elegimos este lugar, porque queremos y queremos un Bragado industrial, un Bragado donde en este parque se puedan establecer pymes, microemprendedores, empresas, fábricas que generen empleo genuino, empleo perdurable en el tiempo. El Estado Municipal tiene urgencias, tiene además que resolver problemas cotidianos, el tránsito, la seguridad, la limpieza de la ciudad, pero nosotros pretendemos tener una visión de futuro, un plan estratégico, un Bragado productivo y con desarrollo. Por eso cada uno de los que integramos este equipo vamos a poner fundamentalmente nuestro eje en crear condiciones legislativas para que en este lugar puedan establecerse fábricas. Nosotros vamos a convocar a todos, a los concejales de otras fuerzas, a los funcionarios, al intendente, a los vecinos, una ciudad que tiene trabajo y que se puede vincular con la educación es una ciudad que tiene posibilidad de futuro y de progreso. Por eso elegimos este lugar, porque creemos en un Bragado productivo. Y para eso conformamos un equipo, una lista. Nos acompaña Alejandro del Prato, un trabajador carpintero que es integrante del CUSI. Nos acompaña Janina Cabrera, una mujer de la cultura, una docente, profesora de arte. Nos acompaña Bernardo Barbetti, que es administrador en Pymes, un microemprendedor, igual que María Rosa Fracaro, una mamá que además tiene un emprendimiento. También nos acompaña Javier Llanone, que representa al sindicato de municipales, el doctor Javier Llanone. Y como también somos una lista que tiene diversidad, incorporamos a Natalia Massini, que es del GEN. Y también como nuestro foco está en los trabajadores, tenemos a Sergio Broghi, secretario general de Camioneros, un sindicato que no solo defiende a sus afiliados, sino que además tiene una importante participación en lo social. Claudia Borda, una mujer de valores intachables, directora de la Escuela 502, directora del Centro de Estimulación Temprana. Nos enorgullece que nos acompañe también Claudia. Y Roberto, que por su trayectoria de vida, por su trayectoria en la educación, por su trayectoria en la política, nos prestigia a todos nosotros como grupo y como equipo. Cuando uno forma una lista, cuando uno encabeza un proyecto, trata de hacerlo no solo para imponer una idea, sino para debatirla entre todos. Cada uno de los que estamos acá tenemos pensamientos diferentes, pero podemos conversar, construir consensos, y eso nos hace que podamos compartir este proyecto para futuro. Soy la persona a la cual le tocó encabezar este equipo. Soy el producto de una construcción colectiva, diversa, diferente. Soy un militante que quiero aportar para transformar Bragado. Soy Mauricio Yafaldano, y junto a Sergio Maza y Margarita Stolbizer, queremos construir un país. Soy Mauricio Yafaldano, y junto a este grupo de compañeros, queremos construir una ciudad para todos. Gracias.